Amigos, saludos ahí, chicas, buen día, saludos ahí. Bueno, estamos aquí en casa de Doña Vispa. Realmente una bendición grande estar nuevamente ahí compartiendo con otras personas. Ya que pues sabemos que cada amanecer, cada despertar un nuevo día es una bendición que Dios nos da. Un privilegio grande que Dios nos da porque hay personas este día no amanezó, no despertaron, no amanecieron a ustedes. Y salieron a un hospital, ¿verdad? O otros estarán ahí, postraron camas, bueno, muchas cosas, muchas gracias a Dios. Bueno, entonces, esta ocasión, Doña Vispa, estamos con usted nuevamente visitándola. A la vez estamos pues a lo que es hacer la entrega de una ayuda. Esto viene de parte de Cecilia Rosales. Mira, pues le voy a explicar, ella mandó un total de 998.40 centavos, ¿ok? Bueno, entonces, Emily ahí tiene la donación en las manos, el recibo, etcétera, y todo esto. Le voy a leer el mensaje acá, o se lo voy a poner mejor para que usted vean, ¿va? Porque a veces no falta un pelo en la sopa, ¿va? Mucha, no, en serio, que hablar así directamente, ¿va? Ok, entonces, ahí está, como explica, dice, hola, dice, 100 para su esposa, 100 para usted, 98 para gasolina, y 600 que sale para Doña Vispa. Solo dígale que bendiciones y cuando entreguen el nombre, entreguen, entreguen, en el video solo diga mi nombre. Bueno, entonces, ahí está el nombre completo de ella, ¿va? Es, solo iría el nombre, nada más. Cecilia. Apeído, ¿no? Cecilia, Cecilia. Apeído, entonces, y 100 para la chiqui. Bueno, entonces, Emily hace tú la entrega ahí de los 600 para Doña Vispa. Acá está el comprobante. Solo tapar el nombre, el apellido de ella, nada más, porque... Bueno, pues aquí le hago la entrega, Doña Vispa. Solo el papel. Solo el papel, nada más. Solo el papel. Solo el papel. Solo el papel. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 600. 100 para Chiquiribris. Gracias, Cecilia. 100 para mí. Gracias. Y el resto, que son 198 para gasolina. Hagamos algo. Dame el 98,000 y dale 100 ahí a la... Lo voy a regalar yo 100 para que ella se sienta ahí también contenta, porque más la vamos a nosotros. Sí. Bueno, ya le doy el 90 y algo. Y ahí le doy 100 para que... Así debe ser, muchachos. Sí. Ya, entonces, ahí estamos. Pues, ¿cómo se llama la mujer? Dios va a recibir nuestro Padre Celestial y ahorita que voy a hacer un culto, primeramente a Dios, voy a amar al joven aquí para que venga a tomar videos para orar sobre su persona, por lo que usted está haciendo. Dios que le derrame bastantes bendiciones. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, pues, señor Cecilia, yo también le quiero dar las gracias por los 100 que sale, ¿verdad? Pues, es una gran bendición. Y uno no sabe lo que ella se dejó de comer o de comprar. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias. Que Dios se lo bendiga, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo también quiero agradecerle a señor Cecilia por mandarme estos 100, por estos 100 que salito va, este, la verdad es bastante lo que ella nos ha enviado, como decía Emily. No sabemos qué dejó por el aprecio que nos tiene el grupo, también el aprecio que le tiene Doña Vispa y también por la confianza de mandar el dinero a mi nombre, ¿va? Para yo poder sacar y hacer entrega de esta donación, que Dios me la bendiga y Dios me la protege de todo, de toda enfermedad y que Dios cubra con su mano de poder la vida de suya. Que siempre estén mirando porque vamos a hacer un culto aquí. Sí, así es. No, es muy importante, es muy importante la oración, pienso yo. Sí, elevar oración a Dios es muy importante. Vamos a orar sobre ella, ahorita que va a hacer, ahora voy a ir a hablar, ¿cuándo va a saber si puede venir mañana usted? Pues vamos a ver, mañana. Para orar por todas las personas que me han ayudado, ¿verdad? Porque es bueno. Sí sería, buenísimo, es bueno. Bueno, voy a pedir ahora el culto y tal vez pueden venir mañana a un ratito usted. Es como, usted va a dar aquí como una acción de gracias a todas las personas que han colaborado. Ajá, que le han colaborado con su casa o a veces también con la ayuda que le mandan. Sí, para todo eso, quiero hacer eso yo mañana. Voy a pedir ahora. Yo la felicito, Doña Vista, por hacer esto, esta acción de gracias es muy importante, elevar alabanzas y oración a Dios, va por todas las personas que han apoyado, va. Para que Dios la bendiga más. Y también dándole gracias a Dios de que nos tiene todavía aquí a pesar de las cosas que están pasando, como lo del comida, va. Hay muchas personas que ya no están o su familia está pasando por esto, de verdad, gracias a Dios de nosotros estamos bien. Sí, que Dios nos proteja también. Ahorita voy a ir a pagar unos centavitos que debo, voy a comprar mi cilindro de gas y cosita para tener ahí verduras o algo, porque por la cosa del estómago, mire, como está. Sí, ya tiene vinita. Mira, está donde cargó la foto, porque me preta, me preta. Como que si estuviera embarazada. Exacto, ajá, eso le iba a decir yo. Va que se le mire gracias a todos. Sí, estuviera embarazada, se veía a Dios de Dios. El remedio. Bien redondito, lo tiene. El remedio, ese me lo estoy tomando. ¿Era embarazada, Dios de Dios de Dios? Ay, no, ¿y con quién? ¿Con quién? ¿De qué? ¿Con quién? ¿Y con quién? ¿Y con quién y de qué? No, lo que pasa es que como también está mala el colon, va, y eso, le va afectando bastante. Ella ha estado mala el colon, porque la vez pasada se fue a hacer uno de esos exámenes que donde sale todo, va. Y ella le salió su colon intoxicado y también el hígado, ¿verdad? Y aquí lo lo pongo para acá, porque ven, ven, está bien mala. Pura, la pelota así bien. No sé de poner esto, porque eso le hace que le aprete. ¿Verdad? Y eso es malo. Y si se toma un... No se puede, va. ¿Por qué le...? Usted le dijo a mí de... El purgante con papa, y como nada me quiero tomar mañana, ya que tengo la licuadora. Es que el purgante a veces limpia todo, va. Sí, es cierto. ¿Cuánto tiene...? Un lavado, vamos a hacerme más rápido. No, tal vez puede tener una infección de empacho también y... A veces cuando uno está malo así, hasta chivola se le hace de... Es cierto. No, pero ese ya es empacho viejo, ya tienes la visión. ¿Cuánto tiempo tiene de que no tome empacho? Sí, lo como bien. ¿Cuánto tiempo tiene? Hace poquito tomé un purgante de sal inglesa con sulfato, y todo eso. Y hace tiempo comé uno de piña con papa. Solo de... Dijo y... Salí y le dije... Ay, no, yo eso como esto. Ay, no, yo eso como esto. Y otra vez, digo, gracias a Dios, que Dios me ha dado esto de salir yo a caminar. Pero cada vez más, corazón, no lo sabemos. Y me pueden ver alegre. Me pueden ver alegre en la calle. Ay, pero solo yo sé cómo ando. No, no. No, no, usted en la noche me agarramos como que tuviera algo así aquí, es decir, para acá. Me pega las grandes mordidas así, como que me agarraran y una cosa como cuando uno va a tener un niño. Así me agarran y una cosa como que me está mordiendo algo. Pero yo se tomó un tratamiento y yo lo otro le trajimos. Sí, lo todo me estoy tomando, por la gracia de Dios. Pero yo igual me siento. Yo de seguro que tal vez quieren que le vayan a chequear a un médico, digo yo. Que le hagan un ultrasonido, si realmente tiene algo grave. Ajá, eso es lo que quiere. Pero yo me siento. Y yo estoy tomando medicamento y estoy tomando. Y a veces se me agarra. Cuando veo me agacho. Se me está quedando más adentro. Cuando veo me agacho bien, bien, siento una pelota así. Así. Pero no le salió nada en ese que se puede hacer. Dicen que eso no tiene que ser un ultrasonido para que salga. Ajá. Es igual como Don Plath. Porque el ultrasonido le ponen aquí. El ultrasonido vale 180. Ajá, ya mero que me lo hago usted. Si usted desea hacerlo, ¿no sería mejor? Porque es primero su salud. Pero primero su salud, don Luis. Primero su salud. Vamos a pagar la licuadora. ¿Por qué se muere la licuadora? ¿Se queda? Sí. Mejor primero. Únese usted. A una docena puede comprar licuadora. Ajá. 180, pero mire pa' vayan. Mira mi cama, como me ha dicho. Ay, vende tu cama ahí. Para que te cures. No, mi cama no va a ver. Vaya al centro de salud que le hagan un pase. Que esto si quiere hacer un ultrasonido. Y ahí se lo sacan a 150. Ya le bajan 300. Yo tenía ganas de irme a internar al hospital. Ay, ay, no hacen nada. Si no lo miran a uno que ya se va a morir, no hacen nada. Y ahorita nos están internando por eso del COVID. Sí. Ajá. Ya vio. Y erigamos la enfermedad. Esa. Realmente. Yo soy mala, le digo a mis dos hijos que están en Guate. Ya cuando esté postrada en cama van a venir ustedes. Cuando ya no puedan ni caminar. Cuando esté tirada en cama de una vez, así ya no. Ay, Dios. Vamos a hacerte eso y depende a ver quién le sale. Ustedes díganle. No, mi hermana ya se murió, le cayó cáncer. ¿Tanto? Sí, le cayó cáncer en el col. Por eso debería ir de algo luego, para que... Está a tiempo todavía. Está a tiempo, exacto. Voy a ver si voy mejor. Mejor. Ahora voy a ir a hablar con el doctor si no me da el pase. Para ver cuánto me cobran ahí. No sé. Sí. Porque ahí dicen que le ponen un aparato. Ustedes digan que es de bajos recursos y le hacen un pase. Ya no, no se me avisa. No, eso sí es cierto. Es bueno llevar a hacer un chequeo en ese sentido. Le doy un pase. Ya favorece bastante, bastante. Sí, le voy con el doctor. Le voy a decir. Porque miren. Y le díganle también a la doctora que usted es de escasos recursos. ¿Verdad? Que si le echa la mano ahí porque... Yo másate quería ahí. Pero ahí va a gastar lo de pasaje. Y está el doble de pasaje ahorita. No tiene que comer. Un amigo, un loco que vive el rastro que es familia mía. Me lleva a la moto. Es capaz que por el azúcar no morir de su sucio. Viera cómo maneje duro. Es loco. Y usted le tiene miedo a lo rápido. Bueno, chicas, entonces lo dejamos aquí. Así es como nosotros entregamos la donación. Gracias a esa señora. Dios la bendiga grandemente por lo buena que es con todos. Dios la multiplica el ciento por uno por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, doña Bispa dice que va a hacer una acción de gracias y va a poner una oración a las personas que le han ayudado. Es un punto muy importante, muy bueno a la vez. Y la felicito, va. Yo pienso de esta forma porque sabemos bien que lo primero dio sobre todas las cosas, va. Y es algo muy bueno. Entonces, chicas, adiós. No, 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 no.